¡Suscríbete al canal! 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 Sí, y los temblores, entonces los estucos coloniales son muy frágiles justamente en las extremidades de las imágenes. Se lo llevaba en los hombros, lo llevaba a su casa, los bañaba, los saciaba, los vestía y les daba una cepa caliente. Esas eran las obras del hermano Pedro. Y justamente aquí es donde falleció el hermano Pedro. Dentro se encuentra un pequeño granero y un cuartito muy sencillo. Ahí es donde dejó de existir en esta vida el hermano Pedro de San José de Betancur. Entonces... ¿Estás quitando la fiesta o no? No, aquí dando un tour. ¡Venga! ¡Cuidado! Eso fue incómodo, pero pues... La muerte del hermano Pedro se dio al final por una neumonía. O sea, el de estar tanto caminando en las calles recogiendo a enfermos, a pobres y desvalidos, pues tristemente dejó de existir por haber pescado una fiebre, una gripe muy fuerte que se le complicó y se convirtió en una neumono. También crea las tradicionales posadas. Las posadas son de origen guatemalteco, no mexicano. Ahí sucede como que la fama, pero básicamente el nacimiento fue aquí en Guatemala. Nace aquí, nace en el templo de Belén. Tenía la campana así, lastimosamente sufrió vandalismo. Sufrió vandalismo hace aproximadamente dos años. Luego del terremoto, muchos sacerdotes dominicos se salvaron. Y uno de ellos, que era un monco, inspirado por la codicia y por el tesoro que se había quedado enterrado tras el terremoto, regresó a las ruinas. Se mete a las catacumbas y empieza a tomar el oro, la plata, las imágenes y todo, lo meten a un costal. Ya cuando iba para afuera con ese tesoro y se iba a escapar del reino de Guatemala, vino una réplica del templo y le cae una piedra en la cabeza. Pierde prácticamente la cabeza y muere. Se dice que desde ese día, el alma de este personaje se aparece todas las noches, buscando a una persona de buen corazón para mostrarle dónde está su tesoro. Y entonces así pagar sus penas o sus culpas. El problema es que se encuentra alguien que no tiene buenas intenciones, lo desaparece o lo mata. Vamos a agarrar por las calles que dicen las abuelitas que no tenemos que transitar de noche. La calle del Espíritu Santo y el callejón del Burrito. La iglesia del Espíritu Santo que también sucumbió ante los terremotos y que se dice que no quedó ni un alma viva ahí. Toda la gente murió. Ahora es el predio de la Policía Nacional Civil. Hay algunos que cuentan que han sido espantados. Se parecen sombras o les mueven las cosas ahí en el predio de la policía. Como se dan cuenta, hay seguridad porque está la policía, pero las abuelitas te dicen no camines por ahí, mi hijo. El alma en pena la reconocés porque empezás a sentir un frío, un escalofrío en el cuerpo y luego una pesadez. Ya no te puedes mover. Si eras valiente, les podías decir sos de aquí o sos de allá. Te decían soy de allá y los ibas siguiendo y lo que te mostraban era dinero enterrado o cosas que ellos habían dejado sin cumplir. Este es el paredón del cementerio de San Lázaro. Ahí están las tumbas. Uno de los cementerios más bonitos de América. La vida de los muertos consiste en la memoria de los vivos. La pólvora es conocida porque acá fue donde se instaló una fábrica de pólvora. Resulta que acá estaba el templo de la recolección, pero los gobiernos liberales querían como desaparecer prácticamente toda la huella religiosa. Entonces mandaron a dinamitar el templo de la recolección que se encontraba en pie y había sido uno de los más grandes en Antiguo Guatemala. Quítense de ahí, mucha. Ay, no, qué miedo. Si te vas mirando en el fondo. Espérate, vamos a enfocar esta cosa. O sea, si según indica que él, es como que la iglesia más abandonada. Mira eso. Es pura ruina. Que es la iglesia de la recolección. Lo que sí. Antes de pasarse allá a la tercera y tercera. Dinamitado, explotado por gente que quería quitar la religión de Guatemala. Pero sí, si te das cuenta, o sea, o sea, sí se nota que fue una iglesia muy, muy grande. Ay, qué miedo. Ay, 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 ay. ¿Escuchaste la campana? Ay, no. Te lo juro. Te lo juro. Ay, no la escuchaste en serio. Vámonos, sí. No la escuchaste. Yo sí la escuché. Yo la escuché. Vámonos, vámonos. Vámonos. Bueno, ya veo que erró. Bueno, vámonos. Fue un pin. Vos, qué miedo. Vos, ¿qué? ¿Vos? 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 ¿Eso es normal? No. Vámonos. ¡Corre! ¡Vámonos! Ay, no es mal. Vos, qué terrible vos. Mano. Es que qué campanazo tan fuerte vos. Mano. Eso fue como de inicio. Eso fue como de inicio de iglesia. La luz, la luz, o sea, se está moviendo bastante. Y realmente aunque el carro se mueva, no tendría que apagar y hacer la luz. Y se escuchó. Fue cuando Rose dijo, mucha, hay algo allá. Sí. Y cada segundo. Y cada vez cuando intenté enfocar lo que dijiste que había ahí. Sí, yo el... No. En Halloween, mucha. En Halloween. En el mero 31. Antes de llegar a las 12 porque son las 11.42. Y esta cosa me asusté. Tengo miedo. Tengo más miedo yo. ¿Qué dejo de aquí? ¿Soy de allá? Tengo el campanazo. Y si vas tú me asusté. Mano, mi corazón se rompe ahorita. Ya no aguanto, ya no aguanto. Yo sí, yo me siento bastante acelerado el pulso. Y como les dije, o sea, yo siento el campanazo todavía en el ojo. Acá en el pecho. Es una de las primeras vivencias que hemos tenido acá. Y claro, es para ustedes siempre. ¿Escuchaste la campana? Ay, no. Ahí está, Edgar. Nos acaba de contar que existe un remedio para los sustos. Cuando tengan un susto o se sientan quebrados espiritualmente porque se les ha parecido algo, lo que se tiene que hacer es morder un chile que se le conoce como diente de perro. Se recuerdan hace dos videos, tuvimos unos retos de chile. ¿Recuerdan lo que parecía que era un jalapeño? Era de hecho un chile. De diente de diente de perro. Lo que hizo que el querer gritar al final del video, exactamente ese, es el remedio para los sustos. Me están diciendo que superó un trauma con un nuevo trauma. De noche, como te digo, se acostumbra a no pasar mucho acá. Y otro fenómeno es que el foco que se coloca para iluminar la calle siempre es muy tenue y casi siempre se quema. Que posiblemente sean las energías, las malas vibras las que andan por aquí que apagan los focos. ¿Y en teoría? No, siempre es. Y entonces, básicamente en este escudo vemos algunos elementos de la masonería. Es un triángulo. ¿No, en serio? Al centro está el gorro frigio que representa a los esclavos libres de Francia. Pero si le ponen atención, el centro sería el sol o el ojo que todo lo ve en la pirámide. El mismo símbolo que podemos ver en los billetes de bondola. Entonces ya vemos a la masonería en Guatemala. Por lo que es la conservación y demás, es difícil entrar a las criptas en la noche. Lo más cerca que podemos estar es en estos respiraderos. Para quienes conocemos, sabemos que acá, directamente ahí, tenemos la cripta de la catedral. Ya veremos si nos aparece algo ahí en posclosión. Mira, ya aparecen cosas en mi cámara. Me está comenzando a temblar el pulso. Hay un círculo. Básicamente las sirenas representan algo muy importante para la ciudad. Son el conocimiento. Las vamos a ver en la fuente famosa de las sirenas de la plaza de armas. Pero también se encuentran reflejadas en los estucos coloniales de lo que es la antigua Universidad de San Carlos. Que el agua saliendo de sus pechos, pues era abundancia. La antigua cárcel de Guatemala. Me asustaron. Son malotas los pulis. Qué miedo. Según nos cuenta él, es de que por las noches, no es noche como esta, donde hay bastante tránsito de gente, sino en noches más tranquilas, en donde sí hay mucho silencio, se puede escuchar muy claramente cómo se arrastran cadenas. No, gracias por favor. Sí, qué emoción. Cómo se arrastran cadenas adentro y pues es un lugar donde ya no es una cárcel. Entonces, nuevamente decimos las historias y las leyendas que siempre se encuentran acá se mantienen vivas y más que nada en un lugar tan emblemático. Emblemático, fuerte también en su momento, que fue esta cárcel, desde la cárcel de Santa Teresa. Ahora, yo si solo quiero hacer una prueba, la verdad. Quisiera tocar tres veces a ver qué pasa. Ah, no. ¿Es en serio? Sí. Y mira. ¿Con eso? Va. Sí, con eso. Vamos a ver, pues. Ay, qué miedo. ¿Por qué haces eso, pendejo? Viste que se mató otra vez. Yo se maté una, dos y ¡pum! Y otro, otro, otro cuentazo que veo. Yo sí sentí que tocaste cuatro veces. O sea, yo solo toqué dos. Nah, esa es paja. Vamos a ver en el replay si este men nos está dando casaca. Como ya nos espantaron, vamos a espantar a alguien hoy. ¿Ya? Ya. Corre, 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 corre. Versión más actualizada de cómo tocar el tío desde ahí corriendo. Esta es versión gordo. Pues obviamente. Somos 600 en total. 600 libras entre los tres. Más todavía. Así no nos cansamos. Tras mía, pues, está la iglesia Santa Clara. Como se podrán dar cuenta, hay dos grandes puertas. Está a la derecha, que es San José. Y a su izquierda, pues, está la de la Virgen. Se cuenta que en esta iglesia, pues, venían las personas solteras. Y, pues, venían a buscar parejas a este lugar. Decían que donde estaba la Virgen, las mujeres se ponían de ese lado. Al igual que los hombres se sentaban del otro lado. Los hombres miraban a las mujeres y las mujeres miraban a los hombres y se tiraban a sus miradas. Si a una le gustaba o se gustaban, entonces ya venían a la parte de adelante, que es de este lado. Entonces, un día, llegó un muchacho que se llamaba Juan de la Cruz. Decían que él era el que enamoraba mucho a las patojas. Llegó una muchacha, la más bonita de todo el pueblo de Guatemala, del antiguo Guatemala. Se llamaba María Encarnación. Entonces, ese día, los dos cruzaron miradas. Juan, al ver que María Encarnación lo rechazó, más sabe el diablo por Diego que por diablo para enamorar a la muchacha. Ok, este es el famoso tanque de las lavanderas que se conoce aquí en Antía, Guatemala. Miren qué belleza. Y aquí, bueno, aquí era donde los muchachos y muchachas, luego de haberse encontrado, de haberse cruzado miradas en la iglesia, venían para acá. Y, bueno, cuando abundaba mucho la casaca para el hombre, porque aquí era donde surgía la buena casaca, y solamente le dejaba un paño con sus iniciales, ella lo había aceptado a él. Tiempo después, él, porque el simple hecho de querer ser un Juan Tenorio, siempre tenía ese afán de buscar siempre a las mujeres que eran casadas. ¿A quién creen que encontró al momento de caer? ¿A quién? Pállate tú. Juan de la Cruz sintió esa conversión, como todo el mundo le llama, y fue que él decidió dejar a María y enfocarse en una vida sacerdotal. A la una de la mañana, y ahorita podemos notar que estamos muy cerca de esa hora, una y trece, María simplemente se cansó. Juan de la Cruz, al volverse sacerdote, quiso regresar a platicar con su amada. Antes de salir, se le acercó el aván, diciéndole que no había nada más importante que servirle a Dios. Perdió la cita con su amada, que la tenía donde estaba Lupe antes, desconsolada, con el corazón roto, se vino a este río, donde sujetó a su bebé, lo vio a la cara, para verlo por última vez, y así lanzarle al río, para darle muerte. Luego de este hecho, vino una justicia divina, que la hizo quitarse la vida. Y esta es la verdadera historia de la Llorona, conocida en vida como María Encarnación. Se dice que esta sigue rondando, buscando hombres similares, pero no estamos hablando de físicamente, estamos hablando de hombres que sean mujeriegos, que estén ahí buscando mujeres casadas, para traernos a este río y asesinarlos. Esta experiencia me gustó bastante, tuvimos miedo, cosas que nosotros mismos no conocíamos de aquí. Considero esta una experiencia muy gratificante, siempre le doy las gracias al Hotel Santa Ana, la verdad, por esta atención, por el detalle, ese detalle, de verdad dar un servicio de calidad, porque nos recibieron muy bien, nos recibieron de la mejor forma posible, se merecen todo el mérito. Es una experiencia que la verdad a ustedes, que nos están viendo, les exhortamos a que la iban. De igual manera, pudimos presenciar algunos momentos bastante fuertes, historias que a veces, o quizás teníamos la noción, pero no conocíamos de todo. Bueno, quiero agradecer yo también a la parte del Hotel Royal Santa Ana, a Edgar Regía, muy pilas el pato, muy buen guía. Somos tres payasos hablando literal, que se vinieron a aventurar, a querer hacer algo diferente. Pero realmente marcamos la diferencia hoy. No teníamos planeado lo que pasaría, y lo que ya vieron ustedes, pero realmente lo que hoy vivimos, y lo que hoy nos sucedió, no tiene precio. No tiene el precio, el guía que nosotros tuvimos, realmente él se lleva algo de... Un noche de oro. Le doy un millón de estrellas, la verdad, porque realmente el valor de ese conocimiento, y el saber dónde estás parado en este mismo instante, tiene un valor realmente por la luz. Ya nos hicieron, ya nos llamaron para la comida, así que decimos, y nosotros somos... ¡Señor! ¡Señor!